Lectura del Santo Evangelio según San Juan El que os dará el Hijo de Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que creáis en Él, que Él ha enviado Les replicaron, ¿y qué signovemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros más padres comieron el maná en el desierto, como está escrito Les dio a comer pan del cielo, Jesús les replicó Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí nunca pasará sed Palabra de Dios Comentario al Evangelio Jesús pide a los que le sigan, que trabajen y se esfuercen para conseguir No el alimento que perece, sino el que perdura para la vida eterna También nos pide que creamos en Él, como enviado de Dios Que es el verdadero y único alimento para nuestra vida Que es el verdadero y único alimento para nuestra vida